Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis para los que no me conocen y me estuvieron diciendo que reaccionara al albañil rapero ya que se hizo muy viral así que acá se los traigo, realmente no sé de qué me están hablando pero tengo muchísima curiosidad, así que ya mismo comenzamos con este video ya saben suscríbanse, denle like, compartanlo, activen la campanita, siganme a mis redes ahora mismo comentamos pará, 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 pará hermanos, pará estoy flipando, wey, ¿qué es esto? talento pero dedicate a la música, bueno, yo sé que muchas veces no sé si lo hace por hobby o qué, pero realmente rapea espectacular, se parece a alguien pero no sé a quién, su voz, obviamente pará, 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 chabón se hace el coro él mismo, no, no, mortal si esto no te motiva, bro, fuiste claramente es un gran ejemplo que no sé, tal vez en su vida no pudo ser músico como a muchos nos pasa, ¿no? nos ha pasado, mejor dicho por X motivo, ¿no? nos dedicamos a otra cosa por ejemplo a ver, si él sí quiso dedicar a la música y no pudo se dedicó a ser albañil y está perfecto pero no dejó la música de lado y continuó, o sea y más hoy con todas las posibilidades que tenemos en las redes, ¿no? realmente te motiva porque él es albañil y al mismo tiempo no dejó la música, ¿entienden? o sea wow, qué talento, chon me mata porque sus compañeros están ahí brutal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no siempre traigo veneno a veces me toca fumar del hogar pero no hay que no yo sigo del juego aquel que salveza ya sabe cabrón ¡Hey! ¿también las razas ahí desde jarristaderas? wow, chabón no, 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 no chabón encima rapear ahí con el sol realmente impresionante tenía mucha razón espectacular me súper encantó un gran ejemplo un gran talento la letra es brutal y ahí es como que en una parte es como que no se ha acordado bien la letra pero él continuó y eso es lo importante que a pesar de que no te sepas la letra vos continúes y no te quedes ahí pensando chabón me olvidé la letra y ahora qué no continúa no importa inventate algo lo que sea pero lo importante es eso wow un 100 de 10 chabón no sé a partir de ahora dedicate a la música no sé si se dedica a la música lo voy a estar investigando pero nada chicos zarpado mal me encantó nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye